Último consejo de gobierno de la Universitat Politècnica de València del curso 2016-2017, en el que han sido presentados los primeros datos de admisión de alumnos. El vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte ha desglosado los datos todavía provisionales y muy similares a los del año pasado, con alrededor del 98% de las plazas cubiertas. El dato más positivo nos lleva a Gandía. La titulación nueva de Tecnologías Interactivas de Gandía ha funcionado muy bien, han cubierto y además tienen unos 40 o 50 alumnos en lista de espera, lo cual quiere decir que la iniciativa y la oferta es sólida, y ahora ha habido respuesta y ha habido demanda. Los títulos nuevos que la universidad ha puesto en marcha están todos muy sólidamente instalados con listas de espera importantes, lo cual quiere decir también que las cosas se han hecho de manera sensata. La cara opuesta está una vez más en las titulaciones relacionadas con la construcción, donde todavía no hay una tendencia al alza. Seguimos teniendo un ámbito en la construcción que lógicamente está siendo, se siente resentido, está resentido porque las condiciones, el contorno es el que es, la empleabilidad es la que es, pero aún así son titulaciones de prestigio y la casa y la universidad tienen una apuesta sólida. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el establecimiento de dobles titulaciones en estudios de máster impartidos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Esta propuesta permitirá a los graduados en Ingeniería Agronómica especializarse en producción animal, en gestión de la seguridad y calidad alimentaria o en ciencia e ingeniería de alimentos cursando un semestre menos. Son másters que ofertan una especialización diferente a la que, digamos, los alumnos tienen en el máster habilitante, bueno, en el máster profesional y que para ellos significa tener una mayor flexibilidad curricular. En el caso de esta propuesta de doble titulación, los alumnos lo que harían es matricularse en el máster profesional en Ingeniería Agronómica y el segundo año es cuando ellos deciden si quieren hacer la doble titulación. Además, se ha aprobado la propuesta como doctor honoris causa por la UPV de Francisco Juan Martínez Mójica. La iniciativa surgida en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural cuenta con numerosos apoyos tanto internos como de organismos nacionales e internacionales. Es un profesor de la Universidad de Alicante que inició una investigación de un carácter más bien básico hace muchos años con su grupo de investigación en Alicante pero que ha dado lugar a un sistema que ha abierto la puerta para la edición del genoma, del genoma tanto animal como humano y además con mucha precisión. Y esto se considera una posible revolución dentro de la ingeniería genética y abre unas perspectivas enormes para el tratamiento de muchas enfermedades que hoy en día son difíciles de curar. En otro orden de cosas ha sido aprobada la adhesión de la UPV al acuerdo de Denia para un tren de la costa de cercanías Gandía-Denia-Alicante y el soporte a la candidatura de Paterna para su reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2018.